Con la loca presenta. A mí me sorprendió la memoria, tiene una memoria, la letra es muy alta, la velocidad es muy rápida, una memoria fotográfica y prodigiosa, tiene una gran claridad de ideas y una gran intuición, que yo creo que es una combinación muy poderosa y es una combinación que hace una persona muy compleja. La letra es muy alta, se le llaman crestas, es una persona que defiende sus ideales y es una persona que además, es una firma tan grande, cuando ves la de Gerardo, que aparte parece una letra G. A ver, a ver, ¿dónde empezará la firma? La firma es esto, yo considero que el trazo inicial está en medio, va creciendo y baja de nuevo hasta en volver. ¿Qué podemos ver, una G? Yo creo que en todo caso parece el símbolo, una letra G o un número 8, pero es tan grande esta firma que no solamente es una gran seguridad, sino también, ¿cómo le gusta provocar reacciones a Gerardo? Ah, bueno, bueno, ¿y tú cómo sabes? Yo lo digo porque la firma es muy grande y me parece que era importante mencionarla, porque aunque pueda resultar una obviedad, es coherente con lo que vemos en su yo público, es decir, hemos visto personajes que parecen ser más extrovertidos de lo que realmente son, en cambio Fernández Noroña es una persona que se muestra tal y como es, que además tiene pensamiento crítico, tiene muy buena memoria, la escritura es filiforme, los signos de puntuación son perfectos, se da cuenta de todo, es un hombre que además tiene una gran intuición, nadie se puede hacer tonto a Gerardo Fernández Noroña, tiene el sentido del humor muy negro, es un gran seductor, es un gran conquistador, platicas con él y quieres hablar por días y por horas, te ha de contar las historias, como decimos en México, sabrosísimo, es una letra pastosa, es una persona que no le tiene miedo a nada y es una firma tan grande que, repito, no solamente es esta seguridad, sino la capacidad de provocar. ¿Cómo ves que la... bueno, yo lo sé perfectamente, pero ¿dónde lo ves en la firma eso? Bueno, para empezar, las partes bajas son muy grandes, la firma es muy grande, yo digo que es un gran seductor porque las partes bajas en la escritura, tanto en el autógrafo que está poniendo aquí, como en la firma, habla del aspecto pasional, entonces, imagínate, yo nunca había visto unas... bueno, sí, es la segunda ocasión que hubo unas partes bajas tan predominantes en la escritura, ¿por qué? Porque es una persona muy apasionada. ¿Te imaginas cómo meterá esa firma en un cheque? Todavía se hacen cheques, ¿no? Todavía se hacen. ¿En una tarjeta de crédito? No sé cómo lo logra, porque además él no se hace chiquito ante nada, al contrario, le gusta estar en la conversación, lo disfruta, lo propicia, a lo mejor hay gente a la que no le importa la crítica, aquí hasta le gusta. Escribe con una velocidad y con una fuerza que, repito, no solamente es la agilidad mental, sino también la intuición, y cómo a pesar de todo pone signos de puntuación. Entonces, a pesar de tener esta velocidad, no pierde detalle. Bueno, mañana voy a hablar con él. ¿Por qué? Porque él ha sido señalado como precandidato presidencial o aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza de Morena. Él es diputado del PT, vicecoordinador del grupo parlamentario. Yo solo puedo decir que no se va a rendir con nada, nunca. A mí me encantaría un debate con los precandidatos de Morena. Uy. Sí, imagínate. Claudia Sheinbaum, que por cierto, Claudia Sheinbaum dijo que ella va a ser la próxima presidenta de México. Yo nada más acoté hace un momento y lo reitero ahora, ella podrá ser la próxima candidata presidencial de la Alianza de Morena. Y si gana las elecciones, será la próxima presidenta. Vamos por, como dice, vamos con calma, ¿no? Adán Augusto, Marcelo y Fernández de Noroña. No, sería un banquete. Ojalá que lo veamos. Vamos a ver, vamos a ver. No lo creo porque hay muchos, muchos frenos ahí dentro de Morena porque no quieren debatir. Marcelo Ebrard propuso cinco debates. Yo creo que esta mesa es el lugar ideal para hacer esos debates. No, no vienen, no van a venir. No, no, ¿sabes qué? Hay quien no se atreve a venir aquí. Se lo pierden. Sí. Y cuando alguien pierde, otro gana, ¿no? Así funciona esto. Exactamente. Gracias, Marifer. Gracias a ti. Y que no se pierda en Joaquín Marín de Doping Güey. Ah, sí. Y ahí está. El viernes a las doce. Gracias.